buenas people otro día más aquí en night city espero les haya gustado la nueva intro del canal pero antes que nada les quiero recordar que si les gusta mi contenido pueden apoyar el canal dándole un buen like suscribiéndose y activando la campanita es gratis y la verdad que me ayuda a seguir creciendo así que vamos con el vídeo no más bueno vamos a empezar del punto de viaje rápido de la calle perching en la zona de watson zona dominada por la banda de los maelstrom lo que vamos a hacer es un truco para poder obtener un mod tal cual hicimos con el de armadillo el sujeto de pruebas es un cadáver del poli muerto que es el mismo donde obtuvimos el armadillo con un blindaje de 43,5 pero lo que vamos a obtener ahora es el modo de fortuna es un modo que está muy roto fíjense aquí estamos viendo el poli que no tiene el mod que yo quiero voy a guardar la partida en este punto y lo que voy a hacer es empezar a cargar la misma hasta que cuando vea el mod que tiene el cadáver me muestre que tiene equipado lo que estoy buscando no esto nos puede llevar un par de minutos varios intentos pero no hay que desesperar porque lo vamos a terminar obteniendo aquí como verán ya tiene el mod que quiero aumenta la probabilidad de crítico en un 4% está rotísimo este mod es la única forma que encontré para poder obtenerlo y de esta forma farmear lo y ahora viene la parte del truco no de duplicación de ítems tengo que tener la habilidad técnica en 16 para poder habilitar este perk que es quien guarda allá lo que me permite es al desmantelar un ítem obtener el mod que tiene equipado lo que voy a hacer es dejarlo caer como ya sabrán yo desconecto el mando ya que uso teclado porque me resulta mucho más fácil realizar la duplicación de esa forma apretó efe y escape rápidamente luego f5 para hacer un guardado rápido y cargo la partida se salió todo bien tendría que ver el ítem o esta especie de bolso y conmigo el ítem que arrojé no como verán aquí está así que ya tengo los dos voy a tomar este y ahora lo único que me queda es desmantelarlo para poder obtener ese modo así que lo desmantelamos y aquí les voy a mostrar en el inventario el mod que acabamos de adquirir que se llama fortuna que incrementa la probabilidad de crítico en un 4% está bastante roto este modo ahora vamos con otra ubicación donde lo pueden encontrar aquí en la gasolinera abandonada en este punto de viaje rápido ya estamos en las badlands quienes vieron mi vídeo de cómo obtener un net del set de un net runner híbrido ya conocerán esta parte lo que vamos a hacer es encontrar un cadáver que tiene un pincho el cual nos va a dar la ubicación del lugar donde vamos a encontrar dos info visores donde podremos obtener el mod de fortuna equipado en alguno de ellos o en ambos una vez que obtenemos ese pincho nos va a aparecer el punto en el mapa donde nos tenemos que dirigir así que es sumamente sencillo llegar a la ubicación vamos a encontrar este objeto y en el mismo como verán tenemos dos info visores o sea que la probabilidad de que nos dropee o que nos dé el mod en realidad es bastante más alta porque tenemos dos info visores como ocurre siempre con este tipo de trucos tenemos que grabar la partida parezco disco rayado pero no está de más recordarlo ya que vamos a empezar a cargar la misma hasta que uno de esos info visores nos muestre el mod que estamos buscando no ahora empezamos a cargar la partida hasta que me muestre el mod que estoy buscando creo que me llevo dos o tres intentos y como verán ahí lo tengo aumenta la probabilidad de crítico en un 4% ahora como hago siempre voy a desconectar el mando y voy a hacer uso del teclado aquí tengo el info visor lo voy a soltar con la tecla x voy a apretar rápidamente la efe y el escape casi en simultáneo digamos si sale todo correctamente tendría que ver esa imagen de fondo o sea ese bolso el ítem que voy a duplicar escuchar una especie de ruido que es como que lo estoy agarrando apretar f5 para guardar la partida y luego cargar la misma si salió todo correctamente tendría que ver el ítem o este bolso y conmigo el ítem que solté aquí como verán está tomo este info visor que está en el piso ahora lo único que resta es desmantelarlo para poder obtener el mod de fortuna voy a chequear que tenga el per de quien guarda haya habilitado para que pueda obtener ese mod y ahora lo único que resta es con la tecla z a desmantelarlo y así obtener además de los componentes el mod deseado espero que esta guía les sea útil si es así les voy a agradecer me dejen un buen like que se suscriban no se olviden de darle a la campanita y nos estamos viendo en futuros vídeos chau chau